Con todos ustedes, a continuación, Pilar Martínez, interpretando un clásico de los boleros, del compositor cubano Osvaldo Farrés y ese quizás, quizás, quizás. Siempre que te pregunto, en cuanto, como en nombre, tú siempre le respondes, más, quizás, quizás. Pasan los días y yo te estoy esperando y tú, tú contestando más, quizás, quizás. Te estoy esperando y yo, te estoy esperando y yo, te estoy esperando y tú, tú contestando más, quizás. Quizás, quizás, quizás. Te estoy esperando y yo, te estoy esperando. Y así pasan dos días, y yo desesperado, y tú, tú, tú contestado, que vas, que vas, que vas, que vas, que vas, que vas. Quizás, 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 quizás. Quizás, quizás, quizás.